Hola amigos, Nora y Ricky con Century 21 Americana. El día de hoy voy a contestar la pregunta, amigos, de qué es un préstamo de FHA y cómo lo pueden conseguir. Amigos, un préstamo de FHA es un préstamo respaldado por el gobierno y este tipo de préstamos generalmente son para primeros compradores o personas que van a vivir en la propiedad como su residencia primaria. Este tipo de programa requiere que ustedes enseñen sus dos últimos años de impuestos, los dos últimos talones de cheque, los dos últimos meses de estados de cuenta, definitivamente su ID, tarjeta de seguro social o permiso de trabajo, si tienen amigos y definitivamente cualquier información que tenga que ver si han tenido alguna banca rota, un divorcio y este tipo de información, amigos. Es bien importante también mencionar que cuando estás casado y quieres aplicar para un préstamo FHA, el banco va a querer correr la información de tu pareja para que puedas aprobar. Así que ojalá que esta información les sea útil, amigos, y este tipo de programa es realmente una excelente oportunidad para muchos de ustedes para que se hagan de su casita. Gracias.